Regresamos precisamente con Manuel Herrera porque se ha disparado, le decía, ya no se adelantaba él la venta de urnas, sobre todo las elaboradas con mármol y con Onix. Manuel, voy otra vez contigo, te saludo otra vez con gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde el barrio de Zocuilac, perteneciente al municipio de Tecal y Herrera, unos 35 minutos de la ciudad de Puebla. Aquí se dedican a la producción de urnas de mármol y Onix y en los últimos días, vaya, que han aumentado sus ventas. En el siguiente reportaje te platico cómo las hacen. Nunca había vivido algo así, afirma don Flaviano Vásquez, quien desde hace más de 30 años se dedica a la producción de urnas de Onix y mármol. Hoy, su bodega está vacía. Antes del coronavirus, llegaban a vender unas 100 urnas por semana. Ahora, sus ventas se han duplicado. La familia Vásquez es oriunda de Zocuilac, un barrio perteneciente a Tecal y de Herrera. Nosotros somos pioneros, le digo, nosotros tiene 30 años que le empezamos a trabajar. Cada quien tiene su especialidad. En este caso, hay que trabajar fruta, lavabos, marquetería y nosotros en este caso las urnas. Ellos tienen muy presente que en cada urna descansarán los restos de una persona. Por ello, hacen su trabajo con mucho esmero y dedicación, pero sobre todo, con respeto. Elaborar estas urnas no es sencillo, requiere de paciencia y cuidado. Primero, con cincel y marro, se pica un trozo de piedra de estas enormes planchas. Tanto el Onix como el mármol son traídos de municipios como Tehuacán, Tepeji de Rodríguez, Tepeaca y Atlixco. Dependiendo de la región, es el color de la piedra. Este trabajo es totalmente artesanal, implica mucha fuerza y maña, pero sobre todo, concentración, porque se trabaja con discos muy filosos que pueden ser peligrosos. Los artesanos utilizan estos cables de caucho para jalar los trozos de piedra. Usan toda su fuerza, porque las planchas son muy pesadas. Luego, se cortan las láminas, que serán las caras, y hacen cortes de 45 grados en los bordes. Después, arman la urna. Para el mármol, que es una roca, se utiliza pegamento transparente, y para el Onix, que es un mineral, se utiliza resina. Al final, se le agrega una lámina con una tapa de plástico. Esta es la base para elaborar todas las urnas, pero hay más de 60 modelos con diferentes formas y acabados. Estos productores tienen a la venta urnas desde los 120 hasta los 400 pesos, pero en una funeraria llegan a costar hasta 5 mil pesos. Aunque se dedican a elaborar otras artesanías, debido a la alta demanda, solo están fabricando urnas. Y gracias a Dios, ahorita nos está yendo bien a toda mi familia. También a nosotros no nos gusta que la gente se esté muriendo, pero no queda de otra. Y gracias a eso, nos está yendo bien ahorita nuestra producción. Pues ahí lo tienes, Janet. Este ha sido el negocio familiar de la familia Vázquez. Y pues gracias a Dios, en los últimos meses, pues les ha ido bastante bien en las ventas. Pero pues esto habla de que estamos viendo una realidad crítica, una situación grave en el que todos los días se nos están yendo personas. Este es el reporte por el momento. Me despido. Buena tarde. Muchísimas gracias por el reporte, Emanuel.